Pues, ¿cómo ven? Este no sé si está gracioso o sí, o qué pensar, porque también como que es un desperdicio, pero ¿cómo ven que la frontera está saturada? ¿De qué creen? De huevos, huevos en contrabando, de contrabando. Pues, los precios aquí de los huevos, pues, están carísimos. Incluso un paquete de esos como los que están allá de unos 38 huevos o los de 24, casi vienen costando los 30 dólares. El paquetito de 12, 7 dólares. El más barato, creo que no menos de 6 dólares. Y, pues, en México, la caja de 12 vale 2 dólares, que viene creando a 40, perdón, a 40 pesos. Y la de 30 y tantos huevos, vale 5 dólares. Pues, entonces, la gente ha tenido la gran idea de ir, yo me imagino, como a las fronteras que son Juárez, Tijuana, a todos esos lugares, para traer huevos de contrabando. Pero, desafortunadamente, la gente no entiende, pues, que una, pues, obviamente, en customs no los dejan pasarlos porque puede que sea peligroso. Pero, pues, obviamente vienen de la tienda porque están empaquetados. Pero, de todos modos, por las enfermedades como la influencia, las gripas, incluso hasta el COVID, se puede llegar a cargar dentro de los huevos. Pero, pues, a la gente no le importa porque, yo, pues, sinceramente, yo pienso que esos huevos están sanos. Yo tampoco no creo que haya nada, pero, pues, sí están costosos. Pero, pues, ¿a qué hemos llegado, mis chismetocos? Es que ya tenemos que comprar huevos de contrabando e ir a otros lados porque aquí están carísimos. La economía está exagerada en Estados Unidos que, ¿para qué los cuento? Para los que no viven aquí, sí, todo subió al triple, todo, todo. Ya 100 dólares es como si tuvieras 20 dólares en la bolsa. Pero, la única cosa es que me da tristeza es que, pues, los tiran a la basura. No es como que van y los devuelven. Y, imagínense, tanta gente que no tiene para comer y esos huevos los tiran todos a la basura. El desperdicio. Incluso esta señora que está atrás de mí que es Border Patrol de Customs, ella dice que no hagan eso porque están desperdiciando comida. Ay, no, 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 mis chismetocos, pues, está difícil la situación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes harían lo mismo? Pues, yo no. Yo no, yo no. ¿Para qué? Porque todo es muy mal.